¡Ay, boca seca! ¡Hello! ¿Cómo están? ¡Espero que fabuloso! ¡Cortesanos! Bienvenidos a esta transmisión en vivo del Club Cortés, donde damos capacitación, motivación, entrenamiento, tips y sugerencias, ¿no es cierto? Capacitación, inspiración, entrenamiento, tips y sugerencias de cómo hacerte crecer en las redes sociales y también en tu relación uno a uno con tu cliente y tu prospecto cuando eres un solopreneur, emprendedor de redes de mercadeo y negocios tradicionales. Seas bienvenidos a Transmisión en Vivo. Mi nombre es Itzel. Si estás viendo este video en la retransmisión y te parece útil, por favor, suscríbete al canal, dale click a la campanita de notificaciones y like a este video. Muy buenos días. Heidi, Nancy, Sally, Miriam, Vanessa. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hello, 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 Iris. Buenos días. Bienvenidas, chicas. Felicidades por darse la oportunidad de aprender un día más. Hoy vamos a compartir un tema, plebes. Vamos a compartir un tema que tiene que ver muchísimo con la causa por la que nos odia el resto de la gente que no se dedica al multinivel. Elisbach. Ay, Elisbach. Miren, les voy a decir la neta. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Yo soy una total embajadora del multinivel. Con esto me refiero a que yo lo promuevo, me siento orgullosa. Este, cuando yo me dedico, ¿te dedicas al multinivel? Sí, y mucho orgullo, la verdad, ¿no? O sea, lo tengo bien todo en el corazón porque yo me he dado cuenta que sí es cierto que esa es la forma, ¿no? Porque yo lo he vivido, ¿sí? Que esa es la forma de hacer negocios en la actualidad, ¿sí? Que yo puedo generar el mismo ingreso ganando tres horas en mi negocio de emprendimiento que en mi trabajo tradicional seis, ocho horas, ¿no? Entonces, por esa razón, soy una total embajadora del multinivel, ¿sí? Ahora, anoche, entre anoche y hoy estaba viendo unos entrenamientos, conocí, bueno, encontré a una nueva chava en YouTube. Se llama... ¿Tania, Alisa? ¿Tania? Alisa se llama también, pero no sé si... Ay, discúlpame. El primer nombre no lo recuerdo porque se llama Alisa, es el segundo nombre. Es una, pues, se autoproclama coach y, y este, y blogger y no sé cuánta cosa, ¿no? Entonces, después de ver su transmisión, vi una de Eric Ward. Si lo conocen, a ver quién, díganme quién es Eric Ward. Si alguien sabe quién es Eric Ward, comentenme aquí abajo. Yo creo que todos deberíamos saberlo, pero si alguien lo sabe, quién es Eric Ward, pónganmelo aquí abajo en los comentarios. Es un personaje muy importante. Que, por cierto, ando buscando un libro, pero solo es en inglés. Este, me voy a tener que traer del Amazon a Estados Unidos. Bueno, en fin, estoy divagando demasiado. Bueno, volviendo a lo mismo. Eric Ward es su mentor de networking, como dice Iris, y es el autor del libro, el libro GoPro. Que es un libro rico, facilito de leer, este, te lo llevas rápido y todo, ¿no? Me encanta, me encanta, de Eric Ward, que evoluciona. O sea, él no se queda con lo que enseñó hace 20 años, sino que ha ido evolucionando. Y, de hecho, estaba viendo hoy un video del 2015, en el que habla de que la nueva forma de sacar citas a las personas es a través de texto, ¿no? A través de mensajes de texto. Ya lo de las llamadas ya es cosa del pasado. Bueno, entonces, este, pues me encanta que se pongan en esta nueva ola, ¿no? Bueno, entonces, lo que no, lo que escuché en ambos cocheos, tanto de esta chica Alisa como de Eric Ward, fue que cuando, en tus redes sociales o en tus mensajes, no hablaras de la marca de tu negocio. Bueno, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo no le he encontrado a la ciencia ni a la psicología a no hablar de cuál es tu marca, ¿sí? Porque es importante que escuchemos a la gente que no se dedica al multinivel. Y la gente que no se dedica al multinivel está harta de que mandes mensajes cortos, abstractos, sin información, encriptados, en los cuales dices, ganas dinero desde casa trabajando dos horas al día, hasta multimillonario. Inbox, ¿no? La gente está harta de ver esos mensajes. La gente que no se dedica al multinivel, ¿sí? Créeme, gente que quiere trabajar poquito y ganar mucho, hay muchísima, ¿sí? Pero sigo pensando que desvirtuamos mucho nuestro negocio cuando no le damos postura, ¿sí? Porque para mí que no me digas de qué se trata, es no darle postura a tu negocio. O sea, seguimos perpetuando el oscurantismo del multinivel, ¿no? Entonces, digo, son personas que ganan millones de dólares. Me queda claro, digo, comparado conmigo, que no gano millones de dólares, pues pueden decir, pues entonces entre Eric Ward y Excel, pues le voy a hacer el caso de Eric Ward. Sin embargo, ¿qué es lo que te dice la gente? El feel, el campo, el campo de acción, ¿qué es lo que se está diciendo la gente? Se está diciendo que odia esos mensajes, ¿sí? La gente hace memes al respecto, la gente, cuando alguien comenta algo así en un grupo, le dicen, ya di qué marca es y di de qué se trata, o sea, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué tanto oscurantismo? ¿No? Entonces, a mí no me gusta eso, ¿sí? No me gusta eso, porque yo creo que nosotros mismos, cuando hacemos ese tipo de publicaciones o ese tipo de comportamiento en general de no querer decir la marca, porque lo que dicen ellos es, es que si tú dices la marca, la gente se va a meter a Google y va a encontrar información mala con respecto a tu negocio. O sea, si tú ya estás esperando que la gente se va a meter a Google y va a encontrar información mala de tu negocio, es que algo malo pasó ahí, ¿sí? Pero yo soy más bien positiva, ¿no? Yo digo, porque dicen, es que lo que tienes que generar es curiosidad, que la gente quiera saber más. Y yo pienso lo siguiente, a mí me encanta, me encanta, me lo pongo, me lo pongo en una playera, me lo pongo en una gorra, me encanta que la gente sepa cuál es el multinivel que yo estoy haciendo, ¿sí? Para que de entrada me sienta honesta, para que de entrada diga, it's a las sensi. ¿Y what? O sea, orgullosa, orgullosa representante sensi, yo la verdad. Orgullosa, orgullosa. Lo traigo en mi playera, lo traigo en mi bolsa, orgullosa representante sensi, ¿sí? Ahora, podemos seguir generando curiosidad a pesar de que tú le digas cuál es tu marca, ¿sí? Yo espero que la persona, o sea, si una persona entra a Google para buscar información de mi negocio y se va por las revisiones negativas, no es la persona que quiere mi negocio. Porque si está buscando nada más lo negativo, cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Yo sé que dentro de esas revisiones va a haber muchas otras revisiones que van a ser positivas, que van a ser otras consultoras, etcétera, etcétera, porque ese es otro tema que dicen ahí. Dicen, es que no digas qué marca es porque la gente se va a meter a Google, va a encontrar información negativa o bien se va a inscribir con otra persona. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si la persona por ti supo que existía tu compañía, se metió a Google, fue y encontró información negativa y se inscribió con alguien más o bien, o se inscribió con alguien más, esa persona no tenía por qué estar en tu equipo, ¿sí? Porque conociéndote y siguiendo esta secuencia de pistas, ¿no se inscribió contigo? O sea, yo no le encuentro razón a tratar de bloquear eso, ¿no? Al contrario, pues está bien. Todos estamos donde debemos estar. La gente se inscribe donde se debe de inscribir. Sea que te parezca claro o no, las cosas pasan por una razón. Entonces, ¿cuál es la postura que yo te invito a tener como networker o como empresario multinivel? Es claro que tengas linkeado en tu Facebook personal un lugar donde la gente pueda ir a ver más información sobre tu negocio. Disculpenme, chicas. Donde puedan ir a ver más información sobre tu negocio. Por ejemplo, yo tengo linkeado a mi fanpage, ¿ok? Y que la gente en tu fanpage encuentre algo que le genere curiosidad. Yo con eso sí estoy de acuerdo, ¿sí? Las últimas dos chicas que se han inscrito en mi negocio, las últimas dos consultoras, me han dicho, Itzel, me inscribí porque vi tu video de qué es lo que te inspira a ser sensi. Y yo dije, ay, debería hacer más videos de esos, ¿no? Más videos que son de corazón a corazón, que no es tanto técnica de cómo usar el producto y así. Yo les compartí ahí por qué yo hago el negocio, qué me motiva a hacer mi negocio cada día, ¿sí? Entonces, esas últimas dos chicas que escribieron me dijo, Itzel, es que yo misma ponía barreras y decía que no tenía dinero y no tenía dinero. Pero en realidad, cuando vi ese video, fue cuando me di cuenta que las barreras me las estaba poniendo yo. Y dije, Itzel puede, y Itzel está saliendo de eso que está saliendo, pues yo también puedo. Y se inscribieron como un acto de fe. Entonces, ¿qué digo yo? Claro que representes tu marca, que tu marca la diga en tu muro personal, que los lleve linkeados a una fanpage. Y que en tu fanpage encuentren información de valor. Que haga que la gente quiera saber más al respecto, ¿sí? A eso creo yo en la actualidad, 2017, considero yo un marketing exitoso, ¿sí? A que las personas se sientan cómodas contigo porque a pesar de que haces un multinivel, la gente se sienta cómoda contigo, no se sienta atacada, no se sienta en el oscurantismo, no se sienta que le estás echando mentiras, no sienta que te quieres fregar en ellos, ¿no? O no sienta que le estás ocultando información de valor, ¿no? Linkees a que la gente diga, sí, claro que sí, yo soy una embajadora de mi compañía. Linkees a esta fanpage donde encuentran información de valor, donde quieran saber más y genere curiosidad, y eso termina en un nuevo recluta o un nuevo cliente, ¿sí? Esa es la forma en la que Itzel actualmente, 2017, piensa que las cosas se deben de hacer. Porque, volvemos a lo mismo, ¿no? En esas circunstancias en las que te comentan, es que no, es que genera curiosidad, no digas cuál es tu marca, mándales inbox, ¿no? Ese tipo de cosas. Que porque se van a ir a Google y van a encontrar información negativa de tu negocio, y se van a inscribir con otras personas, ¿no? O sea, si tú estás pensando eso, o sea, si tú estás pensando eso, y estás actuando en esa consecuencia, qué miedo, porque realmente no estás pensando en el cliente o en el prospecto, estás pensando en ti, en una estrategia tuya, para conquistar el mundo, pinky cerebro, ¿no? O sea, de verdad, yo sigo sin entender. Sigo pensando, y se los firmo, que la mejor postura que podemos tener es ser un embajador de nuestra compañía, ¿sí? Sin spamear, lo que aprendemos en el Club Cortés, ¿no? Sin spamear, este, eh, siendo empáticos con las personas, generándoles confianza, eh. Yo creo que esa es la nueva cara del Network Marketer. Esa es la nueva cara de, eh, actualmente, 2017, que tenemos que tener como, como multiniveleros, o como se les diga, ¿no? En que la gente se sienta cómoda contigo, que se hacen una reunión y digan, esta ya va a sacar su speech acá, ¿no? Su speech de dos minutos, ¿no? O este, trae, trae todas sus muestras en la mano para entregarnos en la fiesta, ¿no? O sea, o sea, ¿qué pedo, güey? Como la niña, la abuelita, la que tiene los changuitos, este, güeros, y dice, ¿qué pedo, güey? Se lo juro. Bien importante es que recordemos que quien edifica nuestro negocio son nuestros clientes y nuestros prospectos. Pero empezamos por edificarlos nosotros mismos, por darle postura, ¿sí? Y cuando tú ocultas esa información, ya se ve medio, ¿a qué se dedicará? Que a mí personalmente me da flojera, harta flojera. Y como yo ya me chuté todos los libros de Eric Ward, y yo ya me chuté todos los varios libros de multinivel, porque hay muchísimos, cuando me llegan con ese speech y me dicen, Itzel, ¿es que porque tú ya eres líder y puedes ser un gran líder en mi compañía y ganar millones de dólares? O sea, yo, o sea, sí, güey. O sea, no, jamás, 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 jamás. Porque lo que tú me estás diciendo yo, o sea, yo ya vengo de regreso, ¿no? O sea, yo ya estoy en la parte en la que eso ya no se hace. Eso ya no debemos hacerlo. Por lo mismo, porque hay que edificar nuestros clientes y nuestros prospectos. No son tontos, ¿no? Entonces, esa estrategia maquiavélica, ¿no? Para sacarles una cita. No, claro que no. O sea, con orgullo te digo. Porque yo con ese mismo orgullo, si tú vas a ser mi próximo prospecto o cliente, yo con ese mismo orgullo quiero que tú compartas el negocio, ¿no? El de sí, claro que sí distribuyo, sencí, a la orden en que te puedo ayudar. Yo creo que eso es lo mejor que le podemos dar actualmente a las personas interesadas en nuestro negocio, ¿no? Porque, ¿a poco no te va a dar más miedo si tú ingresas a un negocio y tienes que aprender de todas esas estrategias maquiavélicas de jamás digas la marca? Claro que no, claro que no. Dale confianza a tu prospecto, ¿sí? Con postura. Cuando tú empiezas a creer que es un excelente negocio, cuando tú empiezas a creer que realmente es la oportunidad de la vida, ¿por qué no compartir? ¿Por qué no compartir? De ya, de ahorita te lo digo, es esto, ¿sí? Y ese mismo es un excelente filtro, ¿no? Porque la gente dice, ay, es eso, y se van. Está bien, esa persona no tiene que estar en tu negocio. Porque luego cuesta más y más trabajo, ¿estamos de acuerdo? O sea, el de que ya le sacaste la cita, ¿no? Y luego, este, el oscurantismo sigue, ¿no? Y a ver, ahora le voy a, ahora ya no le voy a platicar el plan de compensaciones, ¿no? Yo creo que no hay cosa más que darle postura a tu negocio. Estar orgullosísima de lo que haces, orgullosísimo de lo que haces. Y decir, sí, claro que sí hago esto, claro que sí hago esto. Con mucho orgullo, con mucho corazón. Y me está dando excelentes resultados. Me está yendo de viaje, me está ayudando a pagar tal cosa. Y te invito a esto, ¿no? Te invito a que tú también disfrutes esta vida. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Ayer me decía una amiga. Personalmente, yo jamás me he puesto a pensar. ¿Por qué Insel es una buena vendedora? ¿No? Jamás. Yo digo, pues yo nada más comparto, ¿no? Me dice una amiga. Es que me impresiona lo buena vendedora que eres. Y yo, te lo juro, que es solamente generarle confianza a la persona y ser empáticos con ellos. Y quien quiera lo va a ver, y quien quiera lo va a comprar, y quien no quiera no lo va a comprar, ¿no? Y ya. Y uno se deja de chaquetas mentales. Compartes de corazón y la gente quiere probarte un producto, pues. Entonces, yo personalmente no tengo una estrategia de venta, ¿no? Simplemente busco generarle confort a la persona. Que se sienta confortable, se sienta cómoda conmigo, y que se sienta empática. Y estas medidas, estas medidas maquiavélicas, no van con eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Lo que tengo en contra de esas estrategias de multinivel. Déjenme leer sus comentarios. Vi que hubo bastantitos. Ok, vamos. Buenos días. Dice Eri, sí, el de Eric Ward, ¿verdad? Es muy honesto y respetuoso del tiempo. Dice Tessy, ash, me enerva ver publicaciones así. Nancy dice, es realmente molesto leer esas publicaciones que hasta parecen fraudulentas. Deben de decir directamente qué se trata. Ya ven, uno que se dedica a multinivel también dice lo mismo. O sea, ay, pues que digan de qué se trata, ¿no? La verdad. Eso de que no te lo puedo decir porque no tengo mucha información, te invito a una... Ay, no, 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 ya fui, vine. ¿Para qué me haces eso, no? Y luego, ¿para qué le haces eso a la gente en general, no? Dice, Areselica, es muy cierto. Dice, Heidi, qué flojera con esos mensajes. Yo he visto ese tipo de mensajes y el 90% que les comentan es para atacar por no querer decir de qué se trata. Incluso genera desconfianza y uno puede creer que eso está. Correcto. Buenos días, buenos días. Estela dice, exacto, haces posicionamiento de marca con las personas a las que les estás diciendo la info. Correcto. Caro dice, en uno de mis trabajos había una emprendedora y comenzó a invitar uno por uno a un café sin decir su intención. Se comenzó a regar la voz de lo que realmente quería y al final todos le sacábamos la vuelta. Es lo triste, pues, que luego a uno le sacan la vuelta. Y ahora que salió info negativa de su empresa, todos los godines de donde trabaja reafirman que es muy malo entrar a multinivel. Bueno, ya ven, pues, que es por uno no se rega en el tepache a todos, ¿no? Saludos, saludos, chicas, buen día. Dice Gaby, ¿cuánto misterio ni que vendieran drogas? Y hasta siento que ellos se sienten como más orgullosos de lo que hacen, ¿no? Dice Sandra, ay, sí, me choca eso de ajenamos una cita. Nancy dice, creo que un vendedor debe de estar más de 100% convencido y orgulloso del producto que representa y que realmente dará un beneficio y ayudará al cliente. Esa actitud da confianza. Muy bien. Carla Cadena, buenos días. Por fin, agarro transmisión en vivo. Excelente, Carla. Divier, buen día, qué bien que me cae esto. Yo soy muy directa y digo las espanté, pero pienso menos tiempo perdido. Next, la que sigue. ¿Quién sí quiere? Muy bien. Iris dice, me invitaban con el speech. Dice, me pregunto si eres la persona correcta para este negocio. Y luego me enviaron un audio donde solo decían si estaba interesada me dirigiera con la persona que me envió el mensaje. What? Qué flojera. Hola, buenos días, Carla. Pues, excelente, chicos. Me encanta que les haya gustado y me encanta que se unan a esta ola, ¿no? Esta ola de edificar tu negocio con mucha pasión, con mucha confianza y mucha empatía a tus clientes y tus prospectos. Espero estén fabulosos y nos vemos a la próxima. Bye, bye.